Tu vida no es muy linda que digamos, el trabajo te ha esclavizado demasiado, te preguntas por cuánto tiempo has dejado, de lado las cosas que te han llenado. Tu vida es diferente a la mía, tu tienes cosas lindas y yo aburridas, tienes poco tiempo libre en cada día, yo tengo demasiado y eso me hace heridas. Hay veces que me pregunto, por qué odio tanto a este mundo, si el solo me da lo que le doy. Hay veces que me pregunto, por qué no compro permuto, mi vida por alguna que sea mejor. Tu vida está llena de sonrisas, mi vida es singularmente depresiva, no consigo cerrar estas heridas, y tú no puedes generar algo en mi vida. Tu vida tiene vuelo como las palomas, tienes plata, dignidad y un diploma, yo tengo una nota que hay que deshonrar, a mis padres, a mis hermanos y a mi mascota. Hay veces que me pregunto, por qué odio tanto a este mundo, si el solo me da lo que le doy. Hay veces que me pregunto, por qué no compro permuto, mi vida por alguna que sea mejor. Tu vida es difícil, pero tienes que pensar, tienes dinero y puedes comprar las despensas, mi vida es oscura como una fosa, no hay olores lindos ni personas, tu vida va a generar memorias, alguien va a poder recordar tu historia, mi vida es de mierda constructora, pero lástima el alma cuando no me ahorca. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.